¿Te ves una cosa por tonar? Bueno, no tonar. Resulta que no tonar, Martinetti. Si usted deja de cuatro cachorros tontos que diga tonar, eso también. No había nada más que cante por Martinetti. Pero, esto que tienen entendido, que un gitano, trabajando en las fraguas, cantamos por Martinetti, es el tío. Porque yo soy maestro trabajador de quince años, y al mismo lo sabe yo. Está puesto a lo mismo. Un gitano trabajando, no puede cantar. Y un hombre que está en una oficina, y está escribiendo, no puede cantar. Pues si se va a la esquina a tomar un vaso, pues podrá cantar. Pero, no puede cantar. Bueno. Pero entonces, cuando yo hice el primer disco en CBC, con Mano Saluca, a los Martinetti le puse yo, Martinetti es el prestigio. Que alguno tendrá el gitano privado. Y claro, ¿quién podía cantar Martinetti? Un hombre que se encontraba con veinte años de condena, en aquella época de los viejos. Porque en aquella época de Juan Tarrega, había hombre, que estaba dentro de la sociedad, que sabía le escribir. No había que creer que nadie gitano que sabía le escribir. No, había. Entonces, hacían las guías, y iban a las cárceles, y se acordaba de, pues, de fumar y de los hijos, ¿no? Y de ahí salió un Martinetti, que veinte años de condena. Porque tú comprenderás que un hombre no puede cantar llorando, si está trabajando en la oficina, ¿no? O si está en la fragua. Porque si yo estoy en la fragua, cantando por Martinetti, es de ignorarte. Yo me voy a tomar un vaso y dejo el trabajo. Y tú igual. Entonces, el Martinetti nos sacó a ese hombre que tenía veinte años de condena. ¿Entiendes? Y allí va a muertorón. Entonces, había un hombre que cantaba a su mujer y a sus hijos. Una gitana guapa. ¿Por qué es esto? Una gitana guapa. Ocacío, jorobada, profía. Me tiro yo por las murallas y por todos lados. Pero escucha. Le canta un gitano a la mujer. O un gachón igual, ¿no? Un hombre. Vamos a hablar de un hombre, ¿no? Nadie diga... No, 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 no. Por tu viajes que tú, Tu la vea no debe aguantar la sed. Y todo el mundo a mí me criticaba Que yo tenía la cara de diputo Y eso le pasa a los cerrados buenos Cuando no viven altos Gracias Y entonces Una gitana muy guapa, muy guapa Estaba el marido enfermo Y claro, el gitano estaba viendo que esta mujer Se lavaba todos los días las caras Y se peinaba Pobrecito enfermo, ¿no? Las gitanas tenían 25 o 30 años Y se están igual Pero estaba enfermo Y las gitanas se lavaban Una gitana esa guapa Yo no estaba allí, ¿no? Yo no estaba, pero en fin Me lo dijeron Esa gitana lava y entonces gitano la vio Y se lavaba y cantaba gitana Que como tú tienes ese gustivito O de lavarte bien la cara Y peinarte bien el cabellito Yo sabiendo lo que me he pasado Pero hubo una guerra en España, ¿no? Y todos los muchachos se los llevaban La guerra con 18 años La guerra y así, ¿no? El muchacho tenía una novia Con 18 años Y cuando Vino para atrás de la guerra Cuando estaba la novia Se lavaba la puerta a cerrar Entonces cantó el muchacho A mí me se volvía todo Aireita Pa' busca yo Me viene Y a la puerta Que fou La rima Hay ola Encontraba La Vete Y En Adiós ¡Gracias!